Hola, hoy vamos a ver la que es hasta la fecha una de mis preferidas aplicaciones para dibujar en la pantalla. Es la quinta que vemos ya. Esta es portable. Gratis como todas las que llevamos viendo en la serie. Ocupa una insignificancia. Tendréis el enlace en la descripción del vídeo a esta página. Como no hace falta ni instalar, la vemos muy rápido. Cuando le hubieses dado a Donuload, es posible que le haya salido este mensaje. Ni caso. Para Windows todo es dañino. Aquí ya tengo esta preciosidad. Es una barra de herramientas, la cual se puede mover donde queramos si pulsamos con el clic izquierdo mantenido. Sobre las tres rayas largas hay que pulsar. Ahora bien, pues tiene muchos colores. Cinco tamaños de grosor de dibujo. Vamos con el rojo y le damos al aerógrafo para poder dibujar. También puedes hacer líneas rectas. Rectángulos también, con y sin relleno. Así como, elipses, también con y sin. Por supuesto, hay una goma de borrar. No tiene mucho más que contar. Es extraordinaria para recalcar algo de la pantalla. Espero que os guste. Muchas gracias por la visita.